Esta segunda jornada de la Liga de Campeones resultó más goleadora que la del martes. Se consiguieron, al margen de los ya vistos, 19 tantos, con el actual campeón el Manchester United como máximo realizador en terreno del Sturm Graz austriaco, donde venció por 3-0. Hacemos un repaso al resto de la jornada y comenzamos por el grupo A. El líder del grupo A, el Bayer Leverkusen, se impuso al Maribor por 2-0. Los goles no llegaron hasta el segundo tiempo, Zikovic primero y Kingston diez minutos después. La Lazio recuperó opciones al ganar 2-1 al Dinamo de Kiev. Fueron los ucranianos los primeros en marcar de penalti. Los romanos dieron la vuelta al marcador, primero negro y luego Marcelo Salas salvaron a la Lazio de perder en casa. En el grupo C, el Rosenburg sigue líder a pesar del empate a Telfeyenor. Noruegos y holandeses dejaron los cuatro goles para los primeros 25 minutos y después fueron incapaces de desequilibrar el resultado. El Borussia derrotó 3-1 a Alboa Vista que asume su papel de víctima en el grupo C. Moller de falta directa adelantó a los de Dortmund, aunque al filo del descanso, Bento empató. En la segunda parte, Freddy Bobic sentenció con dos tantos más. Con el triunfo en Zagreb, el Olympique de Marsella confirma su liderato en el grupo D. Los galos se adelantaron a los cinco minutos gracias a Bakayoko. Tras el descanso, Sokota igualó. Fue Pérez quien batió a Ladik y dio el 1-2 definitivo. El Manchester dejó fuera de juego al Stunkrat. Los Diablos tenían un 0-3 a favor ya en el minuto 33. Roy King, York y Cole fueron los verdugos del equipo austriaco.